Las excusas, mi hijo Escúchate delante de los hombres Pero a mi Dios no lo puedes engañar Escúchate delante del pastor Con tus excusas al infierno irás a dar No fui a la iglesia porque ya era muy tarde No fui a la iglesia porque tenía dificultad No fui a la iglesia porque mi esposa no quiso Con tu esposa junto se condenará Así que no hay excusas, hermanitos Porque a la iglesia ya no te ve llegar Te busca y te habla nuevamente Y tú le dices ahora no después sin sal No fui a la iglesia porque te ofende Es que te dicen la verdad No fui a la iglesia, los hermanos no saludan ¿Qué te interesa si al Señor vas a gloria? ¿Qué te interesa si al Señor vas a gloria?